Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, viernes 4 de junio del 2021. Primer premio, doce. Segundo premio, veinte. Tercer premio, cincuenta y cinco. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!